Hola, ¿qué tal amigos de Informate Salta? Bienvenidos nuevamente a nuestra redacción. Abrimos la puerta para seguir dialogando sobre los temas que más les importan a todos nuestros lectores. En este caso, tenemos la visita de Nicolás Avellaneda, Subsecretario de Control Comercial de la Municipalidad de Salta Capital. Nicolás, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. Nicolás, la primera pregunta que te quiero realizar está referida con el tema del carnaval. ¿Cuál? Empiezan los corzos, comienzan el desfile de las agrupaciones, obviamente se vienen los operativos. ¿Cuáles van a ser los controles que van a realizar desde su cartera? Bueno, en primer lugar, celebramos que ya fue consensuado el comienzo de los corzos. Ya veníamos dialogando hace días atrás, semanas atrás, con las diferentes agrupaciones, con lo cual ya se acordó que se van a hacer dos corzos. Una agrupación lo va a hacer en las inmediaciones de lo que es el Estadio Marte Arena, en el acceso, digamos, a lo que es el Estadio Padre Marte Arena, y la otra agrupación la va a hacer en la avenida, en la clásica avenida del carnaval, que es justamente atrás del Centro de Convenciones. Así que ya este fin de semana empiezan los corzos, con lo cual ya empieza la tarea fuerte también, en este sentido, de lo que es el control sobre la venta de diferentes productos, sobre la venta ambulante, los puntos de venta que se van a instalar en estos dos eventos. Y, por supuesto, ya hemos solicitado días previos un registro, cada agrupación debe presentar un registro de todos los vendedores que se van a instalar en el lugar, porque tienen que tener, por supuesto, la conformidad de las agrupaciones. Y lo que es justamente venta de alimentos, se le solicitó los certificados de manipulación de alimentos, y, por supuesto, los certificados de salud es pedido por hospitales públicos, porque justamente queremos garantizar que lo que consuma la gente en el lugar esté debidamente controlado y no sea algo nocivo para la salud. Recién puntualizamos una de las medidas que se van a tener en cuenta, que tiene que ver con los lanzanieves. ¿Qué precauciones, cuáles van a ser las atenciones, los operativos, digamos, con respecto a este producto? Bueno, justamente es un tema también preocupante, porque he sabido que en años anteriores hubo mucha gente intoxicada con estos lanzanieves, que muchos de ellos a veces no están homologados, no son permitidos, o incluso son lotes que están vencidos. Bueno, realmente produce situaciones de infecciones, de alergias, o incluso mucha gente que estuvo hasta cegueras pasajeras, ¿no?, a raíz de estos productos. Así que ya venimos trabajando también días anteriores, hicimos operativos en diferentes distribuidores o comercios que venden este producto. Además, nos hemos comunicado con el organismo nacional, que es el ANMAC, que es el que regula este tipo de productos, con el cual hemos solicitado, nos informe cuáles son las marcas que están permitidas y habilitadas. Y en el caso de que exista un lote o partidas de estos productos que estén prohibidos o tengan alguna situación complicada, nosotros vamos a trabajar para detectar y sacarlos del mercado para que no sean comercializados. Así que se está trabajando también en este tema.